Ok, a ver, ¿cómo empiezo esto? Siempre he visto personas decir que detestan a Karin porque es pesadísima con Sasuke Como si no tuviésemos suficiente de este tipo en Shippuden, lo entiendo perfectamente Además, wow, que original Un Uzumaki enamorado de Sasuke, wow ¿Dónde hemos visto eso antes? Pero, pero, a mí me gusta Karin porque las bases del personaje están muy bien escritas Además, tuvo la peor historia, creo que es la historia más trágica de todo el manga Y eso es decir muchísimo, porque aquí todos están traumados Pero a pesar de tener unas buenas bases en ejecución, por el amor de Dios Yo creo que es el personaje femenino peor desarrollado de todo Naruto Y eso es decir muchísimo Ah, y acá voy a hacer una excepción porque voy a tomar cosas del anime Porque Pierrot le creó una historia muy buena Yo no sé si lo consultó con Kishimoto, no Pero la historia que le hizo Pierrot encaja perfectamente con las bases Y la historia del personaje ¿Qué tal la adultosidad? Y vamos a hablar... ¿Qué es esta sombra? ¿What? Ah, soy un profesional ¡Ay, Karin! Karin era una pequeña niña nacida en la aldea del Remolino, supongo El punto es que creció en Kusagakure, o la aldea oculta entre la hierba Si nunca escucharon de este lugar, pues no los culpo Si con las justas sabíamos cosas de Konoha Lo único que sabemos es que este sitio era fronterizo con el País del Fuego De hecho, se encontraba al norte de Amegakure Que era donde vivía el Ojos de Cebollita original También podemos deducir por localización Que es en esta aldea en donde está el Puente de Canabi Sí, el sitio donde estira la pata el... Sí, ese, ese En otras palabras, esta es la aldea oculta entre los Jaimicos Aquí ocurre puro Jaimico Tomando en cuenta que aquí es donde Madra tenía su cuevita Y ocurrió ese guionazo cochino Entonces todo lo que sale de aquí contiene por a Jaimicada Y Karim no es la excepción, que ya vamos a eso El punto es que Karim vivía aquí Y era miembro del clan Uzumaki Una gente tan temida internacionalmente Que fueron erradicados casi en su totalidad Esto se debía a varias cosas Pero una de las principales eran porque toda esta gente Tenía una vitalidad y un chakra descomunal De verdad que eran algo de otro nivel Tanto así que Karim nació con un chakra que le permitía sanar a los demás E incluso recuperar las reservas de energía Y de chakra de las demás personas con solo una gota del suyo En otras palabras, Karim de nacimiento tenía más habilidades curativas Que cualquier ninja médico de élite Solamente era superada por Tsunade Quien utilizando a Katsuyu podía regenerar una aldea entera a la vez Del resto, no, no, Karim Y este don, lamentablemente, le traería unas graves consecuencias Lo siguiente que diré no sale en el manga Pero como dije Tiene coherencia en referencia a la narrativa del personaje Porque más adelante vemos que tiene diferentes marcas en el cuerpo Pero no sabemos por qué Y estos sucesos, de manera sublime, explican todo esto Y además, era algo que necesitaba el personaje Porque esta pequeña historia la mejora ampliamente Cosa que el autor no quiso hacer Debido a la persecución de los Uzumakis Karim y su madre encuentran refugio en Kusagakure Sin embargo, ese refugio venía con un precio Su madre también tenía las mismas habilidades que ella Por eso, la milicia de la aldea Quienes se encontraban en guerra Porque como dije, eran fronterizos con el país del fuego La usaban para curar a sus tropas Pero no es que le asignaron un trabajo de ninja médico o algo así No, ahí es donde viene lo perturbador ¿Recuerdan cuando dije que con su chakra Ella puede recuperar a los demás? Pues la forma más eficiente para traspasar esto Era mordiéndola Infinidades de soldados mordían a su madre Y lo hacían incesablemente Por todo su cuerpo Una infinidad de hombres que resultaban heridos O que simplemente estaban cansados Venían al cuartel donde la tenían a ella Y la mordían sin piedad y sin descanso Sin embargo, esto tiene un precio Más adelante, la misma Karim nos cuenta Que no puede hacer esto múltiples veces en un día O más bien, esto tiene un límite diario Al pasarse de dicho límite puede resultar fatal Y ella, desde chiquita, lo sabía Un día unos hombres vinieron por su mamá La cual se nota que hacía todo esto para poder proteger a su hija Karim la fue a esperar fuera de la casita donde vivían Sin embargo, en esta oportunidad no volvió En la noche mientras ella todavía estaba fuera esperándola El militar que se la llevó en el día La arrastra al cuartel Diciéndole que ahora le toca a ella Karim no entiende que está ocurriendo Está en pánico porque la están arrastrando a un sitio que ella no conocía Y además, no dejaba de pensar en su querida madre Mientras era arrastrada por los pasillos Por casualidad, voltea a ver una habitación Y vio a una persona acostada que por algún motivo se le hacía familiar Ella sintió que era su mamá En pleno pánico se le escapa por un momento al tipo Y al correr ve que lo que estaba en esa habitación Era un cadáver Un cadáver con la misma ropa que usó su mamá Antes de irse en la mañana Y que está lleno de marcas de dientes Sí, era su madre La acababan de matar A su madre la asesinaron los soldados Porque la mordieron tan incesantemente Que su cuerpo no pudo soportarlo más En otras palabras Su madre acaba de morir torturada Pero la pobre Karim no tiene tiempo de procesar lo que ocurre Mientras ella se encontraba llorando por lo traumático De ver a su madre muerta en una cama El militar a cargo Sabiendo que ella tiene las mismas habilidades de su mamá Ignora todo el esfuerzo que hizo la señora para cuidar a su hija La toma del brazo Y la forza a servirle a los soldados Pero como Dejando que la muerdan Una gran cantidad de hombres proceden a morderla por todos lados A partir de aquí Es transformada en una esclava de la milicia Sirviendo solamente como un objeto para los soldados Nadie se le acercó a hablarle Nadie venía a ser su amigo Todos la veían como un objeto Para su beneficio Nunca tuvo un vínculo No tuvo a alguien que al menos la viera como un ser humano Nadie La única persona en su vida que la veía así Fue cruelmente asesinada por los mismos que hoy la torturan a ella Karim fue traficada como esclava durante casi toda su niñez En un punto El mismo líder militar que la traficaba Le dijo que fue elegida para participar en los exámenes Chunin Ella momentáneamente se alegró porque pensó que la trataría como un ninja Dejaría de ser un objeto por primera vez Y resulta que no era así La llevan a los exámenes Chunin para que los otros ninjas pudiesen morderla Y así curarse en medio del examen Cuando pensó que vio una luz Resultó ser más oscuridad Parece que el destino de Karim era ese Ser una esclava Y ser torturada todos los días ¡A la mierda! ¡Loco! ¿Qué está ocurriendo? Ya sé que esto pasó en el anime Pero ¡What the fuck! Miren, si esto fuese un poquito Solamente un poquito más gráfico Entraría perfectamente en un seinen Miren, miren Aplaudo a Estudio Pierrot por haber creado esto Que como vamos a ver más adelante Encaja perfecto con el personaje Pero ¿Hello? ¿Me pueden explicar cuál es la obsesión rara de esta gente con los personajes femeninos de Naruto? A una le cambian el físico para burlarse A la otra más bien le exageran sus proporciones para vender Y a otra le crean la historia más traumática de la serie, loco ¡What! Pero bueno, pero bueno Saliendo de esta cosa tan trágica Conocería, en palabras del autor Al tipo más papucho de la historia Resulta que en dichos exámenes Su mismo equipo, luego de usarla Le dicen que es un estorbo Y la mandan a esconderse Man, pobrecita Al quedarse sola Aparece un oso gigante de la zona Y ella como nunca ha entrenado Porque solamente ha sido una esclava Entonces no se puede defender Por ende, intenta correr Pero se cae Pero en el suelo Justo cuando se había rendido Escucha lo siguiente Ella nota que alguien la salvó Pero cuando se cayó Perdió sus anteojos Y no veía claramente quién era Cuando se pone las gafas Ahí, por primera vez Lo ve Ve a Sasuke ¡Aaah! ¡No, este no es! Espérate Ese Ve a Sasuke Quien le dice Nos vemos Con una sonrisa Y se va Que recordemos Sasuke es famoso Porque solamente le sonríe a Boruto Y eso son como 20 años después de esto Que mire, ok Francamente Sí, fue un galán Esta vez Lo acepto Ok Pero es el Sasuke chiquito A ese le acepto todo Aquí Karim por primera vez sintió Que alguien se refería a ella Como una persona Como un ser humano Y no solo eso El que la hizo sentir así También le salvó la vida Sin pedirle nada a cambio Usualmente Cuando alguien la rescataba Era para su beneficio Pero esta vez No fue así Por ende Este rostro que ella vio Jamás se le va a olvidar Y sería A partir de aquí El rostro más importante en su vida Desde el fallecimiento De su madre Este suceso es clave Para entender a Karim Que ya luego lo vamos a analizar Luego de los exámenes Chunin Los militares tuvieron un enfrentamiento Con el clan de Kimimaro O yo no sé cómo fue la cosa El punto es que resultó herida Muchísima gente allí Luego del suceso con Sasuke La pobre Karim fue forzada Otra vez a dejarse morder Por todos los soldados Que habían allí Sin embargo Ya la pobre no podía más Sabía que iba a morir Si seguía en eso Además Que simplemente Ya no quería ser un objeto No quería ser una esclava Y cuando lloraba Desesperadamente Antes de ser abusada Llegó el héroe El giro Super papas Orochimaru llegó Y le dijo que si lo seguía Él más Nunca nadie Le iba a poner un dedo encima Diciéndole que ella tenía Valor Y yo no sé qué más patrañas Man Es Orochimaru siempre apunta A esos niños Solos con traumas What the fuck Yo no sé ustedes Pero yo no le compraría Ni una papita a este tipo Es más Debería estar preso Nada Karim decide seguirlo Porque qué más va a hacer Llegó una persona Que le propone algo diferente Que esto también Lo vamos a analizar Más adelante El problema está en que Orochimaru La seguía usando para su beneficio Eso sí Le ofrecía esa falsa sensación de libertad Porque no la obligaba Entre comillas Le decía que era su misión Y que ayudaría a lograr una meta general La cual era la inmortalidad de él Karim como por primera vez Alguien Al menos Tiene la consideración De pedírselo como un favor Se queda con Orochimaru Pero igual era más de lo mismo Seguía siendo un objeto Pasan los años Y Karim se hace adolescente Teniendo una aparente Lealtad a Orochimaru Sin embargo La palabra Aparente Es clave Yaya quería tener una vida Donde no fuese vista Como un objeto Y ahí Es donde ocurre Uno de los sucesos Más importantes En su vida Karim estaba a cargo De una de las guaridas Cuando le llega la noticia De que Orochimaru Ha muerto O más bien Alguien Lo había Asesinado Algo que sonaba Completamente irreal Porque el tipo No solo tiene los recursos Para hacer todo Lo que Yaya sabe También porque De manera internacional Orochimaru era considerado Como alguien inmortal Hasta Akatsuki Está detrás de él Y no han podido ¿Quién demonios Mató a Orochimaru? Quien sea la persona Karim va a estarle Agradecida De por vida Luego se entera De que la persona Es Uchiha Sasuke Un ninja que traicionó Konoha Y que supuestamente Iba a ser el nuevo Cuerpo de Orochimaru Ella aún no sabe Muy bien Quien es ese Se da una idea Porque claramente Su nombre había sonado Muchísimo En cada guarida Pero nunca lo ha visto Justamente Al verlo Todo cambiaría Un día llega un tipo A su guarida Diciendo que es Sasuke Cuando lo ve No lo puede creer Es el mismo chico Que la salvó En los exámenes Chunin El tipo viene Y le dice Que lo acompañe Y que se una a su equipo Que tiene una misión Y que la necesita Y lo hace Sin ponerle Un dedo encima Sin amenazarla Sin forzarla Sin manipularla Nada Es más Lo hace Amablemente Karin al ver esto Lo sigue Sin dudarlo Es que no lo piensa Dos veces Va a hacer lo que Sasuke quiera Y vamos a frenarnos Aquí un momento ¿Por qué Karin Está haciendo esto? ¿Tiene sentido O es un jaimico? Pues tiene Muchísimo sentido Y muestra Que el personaje Al menos sus bases Estaban bien escritas Verán Karin toda su vida Ha sido un objeto Ha sido utilizada Maltratada Pisoteada De todo Apareció Orochimaru Quien le está ofreciendo Algo diferente Le está ofreciendo La oportunidad De convertirse En un ser humano Pero al final Era más de lo mismo No hacía equipo Con Orochimaru Era su esclava En un ambiente Menos hostil Claramente Pero era una esclava Otra vez Estaba atrapada Pero llega alguien Que rompe las paredes Y la prisión Donde ella está Y ese fue Sasuke No solo eso Recordemos que Sasuke Fue la primera persona Luego de su madre Que no la vio Como un objeto La vio como una persona Le salvó la vida Sin pedirle Nada a cambio Es más Hasta le sonrió Sasuke le sonríe A Karin Esto es canónico Y le dijo Hasta luego Estamos hablando De como dije La figura más importante En la vida de Karin Porque simplemente Era la única De paso Años después Le vuelve a salvar La vida Matando Orochimaru Agrégale que el tipo Es muy atractivo Y ya está loco ¿Qué más quieren? Pónganse en sus zapatos Yo hubiese seguido a Sasuke Sin dudarlo Por ende Esa obsesión que tiene con él Tiene muchísimo fundamento A diferencia del 99% Del manga Que se la quiere besar A Sasuke sin sentido Karin si tiene lógica Para esto Por eso digo Que es un personaje Cuyas bases Están bien escritas Porque en un manga Donde todos están obsesionados Con el tipo este Sin motivo Karin por su parte Le debe la vida Y así es que se hace Ahora Habiendo dicho esto Aquí hay un tema Que no sé si decir Que es un problema Pero a mí personalmente No me gusta Verán O yo no sé interpretar A las mujeres De este shonen O Kishimoto No sabe escribir Personajes femeninos Porque Karin A pesar de que Su decisión De seguir a Sasuke Es tal vez La que tiene más sustento En este manga Su personalidad O cómo se muestra En la historia No tiene sustento La tipa es Infumable Se le pega a Sasuke Se babea Se le monta encima A cada rato Anda diciendo Lo lindo que es Es más Si es por ella Abusa del tipo Casi que le agarra La salchicha Con la mano izquierda Cada vez que el pobre Se descuida Man No entiendo Por qué Por qué A ver Karin es una niña Que toda su vida Fue abusada Maltratada No tiene idea De cómo sentirse Porque no ha experimentado Más que tragedias Ella sabe Que ese abuso físico Que le hicieron Era algo negativo Porque siempre Quiso escapar de eso O sea No es que lo consideraba Algo normal O algo así O qué sé yo Ella sabía Que vivía Un infierno Por ende Esta niña No debería estar pensando En cómo lamerse La Sasuke No tiene sentido Entiendo perfectamente Que lo quiera seguir Pero no entiendo Esas aproximaciones sexuales Por Dios Si ella fue abusada Físicamente Toda su vida ¿Cómo va a querer Buscar eso? Karin tuvo que haberse Comportado seria O al menos Como una de sus dos Personalidades La cual es una niña Que no quiere nada Que no confía en nadie Tuvo que haber seguido A Sasuke Justamente Para descubrirse A sí misma Ver cómo es el mundo Ver qué más hay por ahí Ver cómo es la vida Ella no sabe nada de esto Porque ha sido Una esclava Toda su vida Haciendo todo esto El personaje Iba a ser mil Pero mil veces Menos insoportable Aunque fuese una grosera Que ni siquiera Tenía que serlo Solo tenía que ser Desconfiada Y ya está Es más Tienes a un personaje Con un contexto Muy similar Yugo Yugo A pesar de que en la historia Lo único que hace Es seguir a Sasuke El tipo cada vez Que le cuestionan Su lealtad Te va de frente Dice que lo hace Porque su mejor amigo Kimimaro Murió diciéndole Que siguiera a Sasuke Quien iba a ser Su voluntad Yugo dice que lo sigue Por esto Pero vemos que el tipo Igual anda en su mundo Lo protege Y siempre le va a ser leal Es cierto Pero él anda en su propio camino Viendo qué debe hacer ahora Qué va a hacer Luego de ayudar a Sasuke Cuál va a ser Su misión de vida ahora Sí, Yugo no es el mejor personaje De la historia Pero al menos Su personalidad Y sus decisiones Tienen coherencia En relación a su pasado Y esto es Lamentablemente Porque es Hombre Ah, pero como Karin es mujer Entonces ponla Que le lama los pies Al sensible este Cada vez que pueda Increíble Sí, entiendo Que eso de su pasado Es algo que hizo Pierrot Y no el mangaka Pero ese es el punto ¿Cuál es la función De Karin como personaje En este manga? Sencillo Tener un recurso Para recordarnos Que Sasuke es un papucho Eso es todo Yo en serio pienso Que Kishi creó a esta niña Para tener una excusa De recordarnos Lo bello que es el tipo Más nada Lo hizo múltiples veces E incluso es básicamente Todo lo que dice Karin Por eso la gente la odia Porque es todo lo que hace Pero miren todo lo que yo pude ver De este personaje Yo no soy un erudito Ni nada Solo soy un man Que se graba Y se sube en internet ¿Cómo es que yo veo esto? Y el tipo no ¿Por qué la principal característica De casi todos los personajes femeninos De este manga Es que andan detrás De una salchicha? No entiendo Ay Dios mío Pero bueno Aquí ocurren varias cosas Que se resumen en como dije Karin lamiéndosela al protagonista El tipo viene y dice Que su grupo se va a llamar Heavy Pero más adelante le dice Que no Que mejor va a ser Taka Pero luego dice Que no Lo mejor es que sea BTS Y luego le dice No pero lo mejor No De paso el tipo es bipolar Decidete que nombre Le vas a poner a la boyband Por favor Bueno que antes de ser Taka Karin muestra unas habilidades De rastreo Groseras Cochinísimas Simplemente brutales Antes de la batalla Con Deidara Pudo saber que Konoha Estaba atrás de ellos Identificó que era un grupo Y de paso supo Que Sasuke Había desaparecido Todo a kilómetros De distancia Y sin ser detectada Tomando en cuenta Que en ese grupo de Konoha Había un tipo que hablaba Con los bichos Uno con el olfato De un perro Y una niña Con un telescopio En vez de ojos Pues es un logro Increíble Es más Le pasó al lado A Sakura Y la vieja esta Ni se enteró Karin es un monstruo De hecho Considero que es El mejor ninja Soporte De todo el manga Debido a sus impresionantes Habilidades sensoriales Y sus groseros Poderes curativos Con esta mujer Puedes infiltrarte En un país Y nadie Siquiera se va a enterar Es una locura Lo hace absolutamente todo En serio Es increíble Pero nuevamente Esto no se aprovecha ¿Por qué? Porque la misión final De ella en este arco Fue decir que Sasuke Se veía hiper rico desnudo Y con cicatrices Se ve aún más papucho Luego de hacer Uno de los mayores Guionazos del manga Tremendo Jaimiko Se sacó el lemo este Ah pero lo importante Es que estaba rico Lino sudadito No me jodas Saben que Saben que Vamos a seguir Van a capturar a Lachibi Y al Sasuke Se lo matan dos veces En una de ellas Es salvado por Karin Donde se agrega una escena Como para rematar El buenísimo desarrollo Del personaje Claro que si Tigre Pasan varias cosas Hasta que Sasuke Le hace la matera A su albillo Sin embargo Karin estaba cerca de él Y cuando casi termina Muerta por un ataque de B Sasuke la salva Y esto es importante Porque es un momento Desperdiciadísimo Era perfecto Para darle desarrollo Al personaje Pero por qué Porque aquí el tipo Que se la daba de frío Que también es la figura Más importante para Karin Acaba de comprometer Su integridad física Y el éxito de la misión Por salvarla Podía dejarla morir E igual la misión Estaba hecha Pero Sasuke demuestra Que era un buen personaje Y la salva Arriesgándolo todo Aquí era perfecto Para que Karin Luego hablase con él Que dialogaran Porque lo hizo Cuál fue la motivación Detrás de salvarla Era perfecto Porque así ella podía evaluar Por qué Sasuke hizo esto Por qué valió la pena Seguirlo O incluso Por qué lo va a seguir A partir de aquí Era ideal Para una conversación Entre los dos Que ayudaba a Sasuke A definir sus prioridades Porque recordemos Que el tipo ahí Se acuerda del equipo 7 Pero a esto No se le da importancia Esto nos iba a dar Un argumento sólido Del por qué se acordó De ellos De qué tenía en la mente Todo Era genial Para el desarrollo De Sasuke Y era perfecto Para Karin Porque así podía Tomar una decisión Basada en un suceso Reciente Afianzando más Su vínculo con él Y dándole un momento Idóneo para moldear Su personalidad Es más Aquí si ella le decía Que estaba enamorada de él Era perfecto Se los compro Pero no fue así Es más No le dijo nada No dijo ni una sola palabra No reflexionó Pero nada No dijo nada Donde de verdad Tenía que hablar No lo hace Ah pero del resto Está ahí con la bocota abierta Pero por qué Dios mío Pero por qué Por el amor de Dios Me rindo Me rindo No puedo seguir analizando esta evolución Perdóneme No puedo analizar más No tiene sentido Estoy perdiendo el tiempo Me va a dar algo aquí Ocurre la cumbre de los Kage Donde la misión de Karin Era recordarnos Cada dos paneles Que el chakra de Sasuke Está muy oscuro Uuuu Qué miedo El tipo es terrorífico Ataca un pulpo Y se acuerda de sus amigos Uuuu Luego es atravesada por Sasuke En la pelea contra Danzo La niña recuerda cuando Sasuke Le salvó aquella vez Y Kishimoto le pone una comparativa Al Sasuke actual Algo que fue brillante Por parte del autor Le quedó brutal Y aquí ella decide Que no va a seguir más a Sasuke Es más Luego es llevada con hoja Y le chismosea Todos los detalles a Ibiki Pero se encuentra con Sasuke otra vez Y este solo le dice Uuuu Y ya Y ya está perdonado Pero ¿Por qué? Otra vez Otra vez Otro momento Desperdiciadísimo Es que Es que se ve Se ve que Kishimoto No quería hacer más nada aquí Estaba cansado de Naruto Está bien Y quería hacer sus samuráis Con marcianos Eso fue todo Obviamente este último cambio de Karin Es simplemente chatarra Es basura No digo que no tenga sentido Porque al final Como dije mil veces Ese bicho que con su nuevo peinado Casi me sacó un ojo Es la luz de Karin Pero no puede haberse hecho De peor forma Con un Upsi Ya cambió todo Se imaginan que su pareja favorita Del anime terminara Y luego se reconcilan Con un Ups Del tipo No man Exactamente Una basura La guerra tampoco la voy a analizar Porque no tiene sentido Está ahí para llorar por Sasuke Más nada Fue a la guerra Para que Kishi Pudiese hacer este panel Donde dos mujeres Lloran la muerte de los machos Eso fue Todo Ah bueno En la guerra destrozó Un Mokuton impresionante Que nadie siquiera podía acercarse Hiruzen estuvo como dos horas Intentando hacer algo Y solo hizo el ridículo Pero bueno Es Hiruzen Creo que es un mal ejemplo Era una estatua gigante Hecha de literalmente Células de Hashirama Y la niña saca unas cadenas mágicas Del destino Jaimikístico Y lo destroza Asumo Asumo que estas cadenas Tienen algo que ver Con los Uzumaki Pero nunca se aclaró En el manga Es decir Digo Uzumaki Porque Kushina Hace lo mismo Con el Kyuubi Pero lo de Kushina Era para retener Eran unas cadenas De sellado Porque esta era la fortaleza De los Uzumaki El Fuinjutsu Pero Karin las usa Para azotar a este monstruo Es que lo destroza Como una galletita Y se baja un monstruo Hecho de células De... Man ¿Para qué lo intento? ¿Para qué lo intento? Esta guerra ninja No tiene sentido Por ningún lado ¿Para qué analizo esto? Los Uzumaki También fueron desperdiciadísimos Es más ¿Saben qué? Me salté una parte Que Oh my god Demuestra Demuestra Que este manga Tenía el potencial Para hacer una obra maestra Absoluta De los Shonen Y lo digo en serio Luego de que Sasuke la atravesara Esta conoce a Naruto Y ocurre una escena espectacular Donde ella ve su chakra Y dice que es completamente Diferente al de Sasuke Y luego nota el chakra del Kyuubi Y se hacen los pantalones Ok ¿Vamos a olvidar que los dos Son Uzumaki o qué? ¿Cómo Desperdicias una oportunidad Para que dos Uzumaki hablen? Tenían cancha para mil cosas Sacando de lado el hecho De que podían hablar acerca Del chakra del Kyuubi Y la tonalidad de los mismos Que esto Enriquecería muchísimo El material narrativo de Naruto Porque Entenderíamos con claridad El sistema de poder acá Porque siempre sale alguien Y dice No que el chakra es verde Que el chakra es azul What Es más Karin hasta pudo haber dicho Algo de lo de Ashura Y hasta eso hubiese quedado bien Que lo dijese Si Aunque eso de Ashura Fue un jaimico cochino Aquí En este contexto Hasta hubiese quedado bien Que le dijese Mira Naruto Noto algo extraño En tu chakra Más allá del Kyuubi Y que este respondiera con un Si me di cuenta hace tiempo Dejando una incógnita Muy buena O al menos Infinitamente mejor Que Naruto Diciendo No le puedo ganar a Sasuke Pero no les puedo contar Por qué Como dije Sacando de lado todo eso Hubiesen hablado De los Uzumaki Un poquito de su historia ¿Qué piensa Karin acerca del hecho De que el mejor amigo de Sasuke Es su pariente? ¿Qué piensa Naruto Ya que se acaba de encontrar A un miembro de su clan? Tal vez le diría algo ¿Qué reacción tendría? Él toda su vida Ha llevado el nombre Del Uzumaki Bien en alto Siempre lo dice Aquí hay una niña llamada Karin Uzumaki Es imposible Que no le diga algo Y bueno No le dicen nada No tienen ninguna interacción De valor Aquí había un chance Inmejorable De construir a los Uzumaki Es más Hubiese mejorado muchísimo A Naruto Porque aparte de que Luego es Jesus ¿Cómo interactuaría El protagonista Con un familiar Que desconocía? Y que además Era la mano derecha De Sasuke Man es que hay un montón De cosas Es increíble Es increíble No puede ser Loco Pude haber dicho Que mi manga favorito Era una obra maestra Pudiese gritarlo A los cuatro vientos Pero no Tengo que gritar Que hay marcianos Y que hay miles de cosas Desperdiciadas Por el amor de Dios Luego de esto Viene Boruto Que lo único Destacable de Karin Aparte de que Lo usaron como Un truquito De telenovela Es que Suigetsu Le cuestiona Su amor por Sasuke Y él le responde Que una mujer Puede amar De diferentes maneras Que él no lo entendería Cosa que está Perfecta Muy bien Pero no se correlaciona Con nada De lo que hizo antes Porque quedó Como un idiota Y Karin demostró Que no lo era Lo vimos varias veces En su toma de decisiones Como cuando le dice a Sasuke Que no haga esa estupidez De atacar a los Gokages Porque se va a morir Como un basuro Pero fue llevada así Porque ese mismo man Es el creador De los sueños Húmedos De todos aquí Es más Es más En Boruto Pudo haber sido Una madrina Para Sarada Pudo haber sido La persona Que guiara A la hija de Sasuke Hubiese quedado Espectacular Pero no Dicho papel Lo hace Naruto Que está bien Pero al menos Denle algo a Karin Lo que sea No le dan nada Karin A diferencia de prácticamente Todos los hombres Del manga Esta tiene un final Bien pero bien triste La esencia del personaje De Karin Era encontrar Una razón Ver como es que ella No era solo un objeto Que también era una persona Encontrarse a sí misma Y descubrir quién es Pero nada de esto ocurrió Terminó besándosela al tipo este Y de paso terminó sola Sin amigos En una guarida de Orochimaru Otra vez Es increíble Obito destrozó el mundo Como lo conocemos Y terminó siendo un héroe Y feliz con su loli Conan Tenten Tsunade Kurenai Meiji Karin Por favor No me hagas reír Es que ni siquiera terminó Con su Jetsu O algo así Es que nada Y ojo No tenía que terminar Con una pareja Ese no es mi punto El punto es que Karin Necesitaba darse cuenta Que era querida Y que no era un objeto Esto pudo haberse logrado Con una amiga Un primo Alguien de tu clan Como el protagonista Que se la pasa Predicando la palabra De los amiguitos Pero justamente Justamente No lo hace con Karin Porque sí Miren quien sea Quien sea Pero nada Terminó siendo un objeto Porque al final La usaron para el chiste Este de Sarada Y de paso vive En la guarida de Orochimaru Increíble Man no puedo Y nada Esta fue la historia De Karin ¿Cuáles virtudes y cualidades? No sé No entiendo a este personaje Es que no tiene sentido Su desarrollo La mujer como dije Es para mí El mejor ninja Soporte del manga Pero ajá ¿Qué hizo con esto? Nada Demuestra que es buena Tomando decisiones Pero luego hace estupidez Tras estupidez Por Sasuke Entonces no sé Genuinamente No le veo cualidades A este personaje Más allá de que me encanta Su diseño Me fascina Hasta el de Boruto Me encanta Pero es eso Del resto No le veo coherencia A nada Por Dios Esto no cabe aquí Nunca El siguiente arreglando A Que es una sección Que solo he hecho con Hiruzen Va a ser de ella Hay miles de cosas Que se pudieron hacer Y eran facilísimas Pero en resumen Ponerla que analice Por qué está con Sasuke Ponerla a hablar con él Luego de que este la salvara No va a aviarse Como un idiota Luego del Upsi de Sasuke Hablar con Naruto Al menos ponerla a hablar Con alguien más Que no sea el torturador De Ibuki No dejarla sola Al final No importa Si era con una pareja Con amigos No sé Dejarla en Konoha En una villa Que le dé la gana Pero no en las mazmorras De Orochi Porque al final Demuestra que Karin Si era un objeto Cosa que claramente No debía ser así Miren Karin es el personaje femenino Peor llevado del manga Y eso es decir Muchísimo Al menos Al menos Conan Quien fue maltratadísima Tuvo momentos Para brillar Que si tenía una evolución Está loco ¿Qué evolución va a tener? Esto es un Jaimico Tras Jaimico Tras Jaimico Aquí no hay Nada Y es una verdadera pena Porque las bases del personaje Son espectaculares Eran buenísimas De paso Era una Uzumaki Tenía todo Hasta un gran diseño Porque como dije Me encanta como luce Es que todo Todo para ser un personaje Al menos Interesante Uno con una gran narrativa Y desarrollo Pero no No tuvimos nada Karin es un personaje Que me gusta En concepto De hecho Debo decir que en concepto Me encanta Pero una cosa es la idea Y otra es la ejecución Y esta ejecución Fue terrible Como dije De los personajes femeninos Fue la peor desarrollada De todo Naruto No te vayas todavía Si te gustó este video Porfa suscríbete Y si quieres Regálame un like Mira eso me ayuda Muchísimo También puedes seguirme En Twitter En arroba Dai te dice Donde siempre ando diciendo Tonterías En Instagram Como me dicen Dai Donde subiré cosas Que no tienen que ver Con el canal Y en Facebook En diagonal Me dicen Dai Donde se deciden Todas las votaciones Y ya está Terminé mi discurso Muchísimas gracias Por su apoyo Mil gracias En serio Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video